Unidos en la lucha, no nos moverán igual que un árbol firme junto al río, no nos moverán. Políticos corruptos, no nos moverán, políticos corruptos, no nos moverán igual que un árbol firme junto al río, no nos moverán igual que un árbol firme junto al río, ni un paso atrás. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás.